Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. En este video les voy a enseñar a cómo restaurar un mueble y convertirlo en algo más moderno. Así que vamos a empezar. Este mueble definitivamente ha visto mejores días. Muchos dirían, es este dede, ya no sirve. No se equivocan. Muchos de veces lo único que necesitas es darle una modernización y una pintadita para hacerlo volver a ver a la vida. Y eso es lo que voy a hacer. En este video les voy a enseñar una forma fácil y rápida en la que ustedes pueden modernizar algún mueble viejo que tengan. Así que lo primero que vamos a hacer es por lo menos lijar la parte de arriba, ya que voy a pintarlo de dos diferentes formas. Voy a dar una pintura por debajo, pero lo voy a pintar de barniz en la parte de arriba. Para darle un estilo moderno, pero a la vez también algo que no se vea muy moderno. Lo queremos también mantener un poquito de carácter. Ahora que ya lo terminé de lijar de la parte de arriba, ahora lo que vamos a hacer es empezar a limpiarlo y prepararlo para pintarlo. En esta ocasión no voy a lijarlo todo por completo. Voy a usar un nuevo método en el que voy a usar un tipo de pintura que se llama choppe. Esta pintura me va a ayudar a cortar mucho trabajo en estarlo lijando, especialmente para ustedes si no tienen máquinas. Esta va a ser una forma más sencilla y rápida en la que ustedes pueden empezar a limpiar y a modernizar muebles más rápido. Ahora, la pintura la pueden hacer ustedes o la pueden comprar. Yo en este caso la compré ya que era más sencilla y más rápido. Este es el método más rápido, pero después les enseñaré una forma de cómo pueden hacer la pintura. Esta es la pintura más popular ahorita que hay, Annie Sloan Paint. Es la más fácil de encontrar ahorita y hasta por lo que he visto es muy buena y muy sencilla de usar. Todo lo que tienen que hacer es limpiar el área donde ustedes van a querer pintar y pintar sobre él. Y ya, eso es todo lo que necesitan hacer. Muy sencillo, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta mucho de esta pintura es de que esta pintura agarra en cualquier tipo de pintura que esté pintando por encima o barniz o algún tipo de wax o algún tipo de pintura o protector que tenga, lo va a agarrar. Y lo que me gusta mucho también de la pintura es de que se seca muy rápido. Así que no tienes que esperar tanto tiempo en estarle dando capas. En este caso yo le tuve que dar tres capas a todo el mueble. Claro que dependiendo mucho de lo que quieras hacer con el mueble es cómo lo vas a querer dejar. Yo en este caso, como les dije, quería modernizarlo y quería darle un estilo nuevo, pero a la vez también mantener su carácter clásico. Así que nada más lo único que hice fue darle una pintadita y darle una limpiada. Y eso hasta ahora está funcionando muy bien. Ok, ahora que ya terminamos de pintarlo, ahora vamos a empezar a usar nuestro barniz y lo vamos a pintar por arriba. Ahora, para esta pintura que yo voy a usar, voy a usar este Minwax que se llama Wood Finish, este número 230. Es uno de los colores más oscuros que vas a encontrar y eso es exactamente lo que quiero. Quiero oscurecerlo y que se vea muy bonito y que se vea la diferencia entre los dos. Y este es el acabado que vamos a tener al final. Ya una vez que lo dejamos que se seque muy bien, como pueden ver, esto está quedando muy, muy, muy padre. Ahora, para terminar nuestro proyecto, no queremos que todo nuestro trabajo se vaya a la basura y en dos, tres meses se empiece a rayar. Así que lo vamos a proteger. Para esto vamos a usar otra vez de la compañía Minwax este policílic. El policílic es muy bueno para proteger y hacer que dure más cualquier tipo de pintada o cualquier tipo de wood stain que ustedes decidan. Y también les ayuda mucho a reenforzar la madera de que no se vaya a empezar a golpear o a dañar. Parece que está dejando una capa azul, pero eso es normal, no se preocupen. Este líquido funciona muy rápido y muy fácil, así que solamente tienen que untarlo. Yo usualmente me gusta ponerlo en las dos, tres capas para que agarre y esté muy bien reforzado. Y como pueden ver, aquí lo tenemos, el final ya casi está. Vamos a ir terminando los cajones uno por uno y los vamos a ir instalando una vez que ya se sequen. Y estamos viendo cómo está quedando. ¡Wow! Vemos el antes y después y nos es difícil creer que este era el mismo mueble. ¡Wow! Los resultados se ven increíbles. Estoy muy satisfecho con los colores y con el acabado final. Y como pueden ver ustedes, pueden ver mucha la diferencia. Y por muy poco, poco dinero y esfuerzo. El trabajo, por lo que pueden ver, me tomó todo un día hacerlo, pero valió la pena. Y ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Ayúdenme a seguir creciendo, compartiendo este video y estén al pendiente para los siguientes videos que estén haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.